3, 2, 1, go. Esto es Hablemos de Moda, el podcast. El primer podcast de moda en México. Soy Claudia Cándano. Y Jordi Linares. Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Estoy disminuida. Ah, no, no es cierto. Estoy aquí con Jordi. Hola, ¿cómo están? Y les tiene una sorpresa. A ver, nos han preguntado muchísimo en redes que qué va a pasar en esta nueva temporada de Hablemos de Moda. Y una de las sorpresas que les estábamos guardando es que vamos a tener muchos invitados en los siguientes episodios. Y hoy es la primera invitada. Hoy tenemos una invitada top estrella que amamos. Estamos aquí con Avilia Ahumada. Hola, muchísimas gracias por invitarme. ¡Qué honor! ¡Qué honor! Muchísimas gracias. Gracias a ti. No, hombre, gracias, gracias. Es una de nuestras tres chicas de portada en octubre y estamos felices de tenerte. Y quiero que cuentes un poquito a nuestra audiencia. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué me presento? Porque siento que te conocen total, pero quiero que sepan de tu viva voz. Ok, muy bien. Yo soy Navila Ahumada. Hola, mucho gusto. Tengo 25 años. Soy creadora de contenido. Empecé en internet desde 2011. Tengo también una agencia de influencer marketing. De las primeras creadoras de contenido. Eso es súper importante destacar. Sí, sí, es cierto. Yo empecé en Twitter y la neta es que hablo de todos los temas. La neta es que mi trip siempre ha sido como hablar del trip de ser muy auténtico, del amor propio, también de aceptarte tal y como eres y de saber. La neta, a mí siempre me ha gustado como mostrar la realidad de lo que es y de salirme un poquito de lo que hay. Había en redes. Creo que ahorita está muy de moda el ser tú misma, pero antes, la neta, no. Menos cuando yo empecé. Al contrario, el tren era no ser tú misma. Sí, exacto. El trip era no ser tú. Una vez platicándolo contigo, me encantó eso. Que me dijiste como, si yo estoy contratada para hacer un caldo de pollo, yo voy a decir la verdad y decir, no sé hacer caldo de pollo. Exacto. Chance me quedó culero, chance no, pero así lo hago yo. Sí, exacto. Sí, sí, sí. La verdad, creo que siempre ha sido eso. Yo siempre les he dicho como, ¿qué más quisiera yo que poder enseñarles la perfección, la vida perfecta, la casa blanca de mármol y todo perfecto? Pero no es así. Sí, así. Entonces, la verdad es que ese siempre ha sido mi trip. Y pues, esta soy yo. Gracias, espero que les guste escucharme en este bonito episodio. Una de las temas más importantes de nuestra edición de octubre, justo es body positive, amar tu cuerpo, entender que tu cuerpo es perfecto. Claro. Cuéntanos, para ti, ¿qué significa el body positive? Porque nada más, déjame que te diga algo extra. A ver. Hay mucha gente que cree que body positive significa ya, mándate al diablo y que no te importe. Nada. Nada. Y eso no es. Esto es todo lo contrario. Justo, ¿no? Exacto. Justamente. Pero eso es lo que quiero que, o sea, quiero que nos, ajá, que hablemos de eso, pero que tú nos digas para ti qué es body positive. La verdad es que justamente he estado pensando mucho en esta respuesta como en la respuesta de qué es el body positive para mí para tener una respuesta como concreta. Y creo que en lo que yo lo pudiera como sin, ¿cómo se dice? Sintetizar. Sintetizar. Sintetizar, yo creo, es en la aceptación de todos los cuerpos y saber que todos los cuerpos en todas sus formas son dignos de quererse, cuidarse y sobre todo mostrarse. Creo que esa es la definición que para mí es como la más palpable y creo que deja fuera todo lo que la gente empieza como de que el body positive es, es que la gente, la gente. Ay, no, no, no. El body positive es tirarte de que no te importe tu cuerpo, o sea, y es todo lo contrario, es literalmente aceptarte, cuidarte, amarte y también mostrarse, porque creo que muchas veces nos da muchísima vergüenza, muchísima pena mostrarnos tal y como tomo. Justo, creo que ese es un punto muy importante del body positive, que exista la visibilización. Claro. Y que tú puedas reconocer un cuerpo como el tuyo en los medios masivos, que puedas decir, me representa. Exacto. Y para mí algo muy importante del body positive es que vivimos mucho, o sea, los 90, tener un cuerpo, no sé, grande, por no decir de otra manera más que grande o chico, estaba mal, porque tenía que ser una proporción, hasta existía esta proporción del cuerpo perfecto, 90, 60, 90. ¿Cuántas personas pueden aspirar a tener esa proporción? Pues bien poquitas. Era poquitas. Era poquitas. Era irreal. Claro, yo te quiero preguntar a ti como editora general, porque si tienen su revista a la mano, tienen que ir a leer la carta editorial de este número que escribió Clau explicando el porqué del número. Está muy bonita, pero Clau, quiero que tú nos cuentes tu input de cómo se llegó a esta decisión. Cuéntanos, por favor, para llorar. No, es que para mí siempre fue un tema del cuerpo. Toda mi vida ha sido un tema del cuerpo. De hecho, me intimidaba dedicarme a la moda, porque decía, claro, yo no soy una alta, despampanante, no, o sea, cuando empecé en la moda pesaba, yo creo que por lo menos 18 kilos más de los que peso ahorita, que está cañón, porque, bueno, igual no sé si 18, pero 15, Ponto, que no es que esté cañón, que esté malo, que esté bien, sino que yo no me sentía bien en mi cuerpo, nunca me sentí bien en él. Hice todas las dietas, la de la luna, la del chocho, la de la manzana, la de los tres días, ¡ay, no! La de la sopa de cebolla existía también. Sí, había una de la sopa de cebolla, y había la peor del mundo, bueno, yo iba con unas señoras que no voy a decir su nombre, pero eran unas, o sea, te hacían body shame, shame, fat shame, y todo lo que, el shame que te puedas de cuerpo, que te puedas imaginar, cada vez que ibas, te pesaban diario, entonces subías 50 gramos, o ibas a hacer la dieta, y entonces me pasé como un mes comiendo un día naranja, un día queso panela, un día caldo de pollo, otra vez naranja, así. Entonces, le hice tanto daño a mi cuerpo, y en mi carta editorial les digo lo que para mí significaba no tener el cuerpo perfecto, y que también alguna vez entré a una tienda, y pregunté, oye, ¿tienes este, este vestido no lo tienes en una talla más grande? Y ya sabes que te ven con cara de, híjole, es que no te va a quedar la más grande, y no me dijo, no nomás me vio así, sino que me dijo, es que no va a ver tu talla. Como esa escena de Mean Girls. Ajá, es súper mean. Sí, es horrible. O sea, te puede decir. No hay. No, o sí, y te la trae, y tú te la pruebas, y ya sales muy devastado del probador, pero ya nadie te dijo gorda, inmunda, casi, casi, o sea, no manches, ¿no? Y entonces, eso para mí, me quitaba seguridad, me daba impotencia de decir, es que por más que haga, nunca voy a ser alta, por más que haga, nunca no voy a ser chichona, o sea, miles de cosas, ¿no? Eso le cuento un poco más profundo en mi carta editorial, pero este número para mí representa enfrentar mi propio estigma de un cuerpo perfecto. Y lo que más me gustó de esta portada fue verlas a Joaquina, a Lucía y a ti posando, y yo te juro que, bueno, les dije como tres veces, se ven diosas, se ven guapísimas, qué bárbaras, no podía dejarlas de ver, y lo más bonito de todo es que veía que se respetan así como son, y que no les importa, les dijimos, bueno, se pueden quitar el brasil acá, no sé qué, sí, y ahí enfrente, o sea, como que no tuvieron. Y creo que es lo que se transmite en esta portada, o sea, esa seguridad, el estar cómodo en tu propia piel, se ve, se nota. Sí, y se siente también, o sea, la neta, les lo dije yo también cuando hicimos, la edición de enero, que ahorita platicaremos más de eso, que la neta para mí fue como un trip de afrontarme, o sea, como confrontarme conmigo misma y también tirar todos los pensamientos que esa navidad del pasado tenía, o sea, yo era súper gordofóbica, o sea, conmigo misma y también con los demás, y era algo horrible y espantoso, por ejemplo, yo jamás en la vida hubiera pensado que yo iba a salir así de la portada, o sea, con tan poca ropa para empezar, y yo era de las personas que decía que las personas gordas no eran dignas de usar ropa pegada, porque yo tampoco lo usaba, entonces siento que yo, o sea, esta portada me da a entender que todo el trabajo que yo ya he hecho, todo lo que he trabajado en mí, lo que he cambiado mi forma de pensar y el cómo mi percepción de los cuerpos y de tu propio cuerpo ha cambiado de una manera muy cabrona y para bien, obviamente, pero creo que esto sí va muy de la mano con ese tipo de cosas, con todo esto que estamos viendo ahora que antes no lo veíamos, o sea, antes yo cuándo me iba a imaginar que iba a haber una portada con estos tipos de cuerpos, jamás. Claro. No, claro que no. Yo me quiero ir tres pasitos atrás, que es tu primera vez en él, que justamente en enero de este año empezamos con un especial de Body Positive. Buenísimo. Y el tema, la temática ahí cuando lo definimos fue, enero siempre nos hablan de wellness, la cuesta de enero, recupera tu figura. La dieta. La dieta, 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 dieta. Uy, te pasaste en diciembre, ¿verdad? Es un fat shaming horrible todo el tiempo en enero. Entonces dijimos, no, hay que celebrar los cuerpos. Y no nada más era con base en el fat shaming, era en el tema de, tienes estrías, fine. Exacto. Tienes vitíligo, perfecto. Asume, o sea, es algo, es una condición de tu cuerpo, ¿qué vas a hacer? Porque enero se ha convertido en un mes para cambiarnos. Sí, exacto. Y no cambiarnos para bien, porque los cambios que puede hacer para bien están padrísimos. Pero el cambio impuesto es un cambio durísimo, porque es no aceptarte, es estar luchando contra ti mismo. Y entonces justo, como dice Clau, en este especial incluimos el movimiento Body Positive, no solamente se enfoca en el tamaño de tu cuerpo, sino en tu cuerpo con todas sus acepciones. Y en ese especial teníamos cuerpos trans, teníamos una persona con vitíligo, todas las tallas. Todas las tallas. Y fue la primera vez que te buscamos. Y me acuerdo que también como que de principio me dijiste, híjole, nunca salgo así. Sí, no, jamás, no, no, no. Y es que está muy chistoso porque le pusiste a Raúl en un post, en tu post. Sé que esto tiene que ver contigo o algo así. Y no voy a decir que no, porque Raúl siempre, o sea, esta portada, justo Raúl ya no estaba. Es muy chistoso, ¿no? Ajá. Pero hicimos un trabajo, llevábamos haciendo nosotros tres también en este espacio, un, bueno, buscando hacer un espacio con apertura y con diversidad y de verdad lo hacemos, honestamente, no lo hacemos desde nuestro privilegio como nos han criticado. Ay, es que luego vamos a hablar de eso. Pero bueno, lo que quiero, pero lo que quiero decir es que yo después de ver el impacto que tuvo en enero con esas fotos, le dije un día a Jordi y a Raúl, estaría increíble que Navi le fuera una portada de él. No, no lo puedo creer. Perdón. Desde enero, Clau tenía cocinando ese arroz. Aparte, no puedo creer que fue en octubre porque, oigan, octubre es mi, o sea, yo cumpleaños en Halloween, el 31 de octubre. Entonces, neta, fue mi regalo. O sea, cuando me dijeron octubre, dije, no mames que voy a salir en octubre, en mi cumpleaños. Qué increíble, eso sí no lo sabíamos. Feliz Halloween. Gracias. Y Raúl, muy chistoso, porque me fui a cenar con él y le dije, no te voy a decir de qué es nuestra portada porque quiero que sea una sorpresa y me digas honestamente, es tu primer portada fuera de aquí. Pues sí. Y quiero que honestamente me digas tu opinión. Y me dijo, ya más o menos sé de qué es porque Navi le me escribió. Y yo, ok, no importa, pero igual me dices, ¿no? Pero lo que te quería decir es que nosotros tres en ese momento y ahora Jordi y yo y todo nuestro equipo, teníamos clarísimo que una de nuestras personas en esta portada eras tú. Ay, no. Voy a llorar. Porque además nos emociona cómo hablas, cómo hablas de la moda, cómo hablas de tu cuerpo y cómo no te detiene nada, ¿ya sabes? Y eso para nosotros es importante porque yo lo que quiero es que cualquier persona que vea esta portada diga, yo también puedo estar ahí o en otro lugar y mi cuerpo está igual de bonito que el de cualquier otra, ¿no? Sí, la verdad, sí, no, no, la verdad es que para mí cuando me hablaban en enero, es que sí, justamente, o sea, yo para empezar no uso bikini, o sea, hay muchos trips del cuerpo y eso también es súper importante decirlo y también lo escribimos en el... Compran la revista, oigan, compran la revista, compran la revista y por favor léanlo porque está muy chingo lo que escribió Mara Emoto lo escribió, súper bonito. Entonces ahí vienen como las diferentes entrevistas que nos hicieron a las tres y ahí justo yo hablo que la verdad es que este no es un camino lineal, o sea, la gente puede pensar de, ay, a esta morra no le importa, o sea, Vela está casi Vichy, Vichy es encuerada, casi Vichy en la revista, pero la verdad es que no es así, o sea, hay días en los que yo me despierto y digo, ah, qué miedo, o sea, cuando me dijiste de la portada, bueno, de la portada, dije, ah, cabrón, estoy segura que vamos a tener que salir con muy poca ropa y neta, porque aparte ahorita, o sea, he subido más de preso de lo que estaba en enero, ¿no? Y para mí, mi pensamiento siempre es como, ay, me tengo que adelgazar, y dije, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando? O sea, eso fue lo primero que se vino a mi mente cuando me dijeron de la portada. Entonces, me acuerdo que hablé con Ashley y le dije, le conté, le dije, oye, me hablaban de ellas, no sé qué, le dije, pero tengo miedo porque estoy segura que va a salir con muy poca ropa y qué tensión. Y le dije, y me dijo, pero, ¿y qué piensas? Y le dije, güey, no, la verdad, estoy súper emocionada. O sea, hasta lo hablé en terapia, fue algo que tú hablé en terapia, de que hoy, de que literal, le dije a mi psicólogo, de que no, pues es esto. Yo también he hablado de esta portada en terapia. En terapia. Entonces, le dije, oye, la verdad, es que estoy muy emocionada, es algo que me emociona muchísimo, pero claro que es enfrentarme con todas las inseguridades y miedos que tengo. Entonces, en enero, cuando me dijeron de las fotos y vi el mood board, dije, ay, no, dije, está muy chingón, me encantaría, pero creo que es algo, o sea, confrontarme a mí misma y a todo lo que yo constantemente me digo en mi cabeza. Y la verdad, cuando salieron las fotos, me sentí muy bien. O sea, fue algo que dije, no puedo creer, no puedo creer que sea yo, no puedo creer que tantas personas se sientan identificadas conmigo, no puedo creer el montón de mensajes que me mandaron. Porque así como ustedes vieron la respuesta de que en Instagram de él, neta, no tiene ni idea de los mensajes que me llegaban a mí. De que dije, no, o sea, no es posible que esto pueda tocar tanto a muchas personas que ni siquiera me conocen. Y es que justo ahora que mencionaste a Ashley, el otro día puso nuestra portada y puso, estoy muy feliz que exista esta representación en una revista hoy en día, ¿no? Claro. Y yo le dije, güey, ¿te imaginas qué hubiera pasado si cuando estábamos pubertas hubiéramos visto esta portada? Yo hubiera sido muy feliz. Porque por lo menos me hubiera, con todos los prejuicios y todo, yo hubiera sentido que podía pertenecer. Y algo que me gusta es que, por ejemplo, Lucía, ella es chaparrita, tiene otro tipo de cuerpo. Y eso era lo que queríamos aquí, que ni tú, ni Joaquina, ni Lucía tuvieran el mismo tipo de cuerpo, ni la misma actitud, ni la misma forma de representarlo, pero que las tres se sienten empoderadas con lo que tienen, que lo representan muy fuerte y que tienen una voz. Justamente. Sí. Y fue padrísimo. Y como dices, desde, estamos yendo entre enero y la respuesta a la portada. Ahorita, en enero la respuesta fue increíble. Y a mí, personalmente, ese... Hasta tú saliste también. Sí, justamente. Pero me pasó que el hombre que iba ese día nos canceló. Sí. Y entonces me dijeron, pues vas, sal tú. ¿Y qué sentiste? Y yo dije, no. O sea, mi primera respuesta fue, no. O sea, a mí no me importa salir con poca ropa de repente en mi Instagram, pero es una imagen que yo controlo. Con poca ropa en día. Justamente eso es. Es muy diferente porque es una foto que yo escogí la que tengo el mejor ángulo. Claro. En la que más me gusto, con el filtro que yo quiero. Obvio. Y aquí era, es mi cuerpo a través de la mirada de otra persona. Y que Claudia no va a permitir que le pongan un filtro. Exacto. Que Claudia no va a dejar... Me encanta. Y que aparte tampoco la escojas. No, y si dije, ¿qué hipócrita sería yo si no salgo? Pero si la escogí también, te tengo que aceptar. O sea, si se le dio permiso. Si se le dio, está bien. No, esos son los perks. Son los perks de que estés aquí. Exacto, ya. O sea, si ya se puso de modelo, pues que por lo menos acta. Pues sí, pero ya fue verme a través de la mirada de alguien más. Y fue como, ok, no se ve mal mi cuerpo. O sea, tal vez no es como yo lo hubiera sacado en mis propias redes, pero me encanta verme a través de los ojos de alguien más y decir, soy válido. Y además, ¿qué crees? Sí, todos somos válidos. Y yo quiero decir que sí hubo muchos comentarios que yo, la verdad, agradezco que aquí no ven a tres mujeres blancas. Sí. Sí, ok, estoy de acuerdo. Tienen razón. Pero en este caso en particular, yo no veo eso. O sea, es que no es que no lo vea porque, claro, porque tú eres blanca. No. Yo no veo eso porque para mí esta portada significa cuerpos aceptados, empoderados y representativos. Eso es para mí lo que significa. O sea, quizá pudimos haber tenido a alguien con piel morena. Estoy 100% de acuerdo. Se las doy. Les agradezco que además nos lo hagan ver. Pero amo esta portada porque para mí es hermosa. O sea, no la puedo dejar de ver. Yo tampoco la puedo dejar de ver. Neta, y se los juro que no espero que salga yo. También poquito. Pero neta, es una portada. Está muy cabrona. O sea, impone demasiado. Y creo que justamente como dices tú, definitivamente los comentarios, pues, siempre se toman en cuenta. Pero creo que en esta portada específicamente es algo que va más allá del color de piel. O sea, es representar y que todas las personas se sientan a gusto y se sientan representadas con la forma que tiene tu cuerpo. No tanto otra cosa, sino la forma. Y que creo que eso es lo que no siempre vemos, ¿no? Sí. Justamente. Y además porque para mí ponerte ahí, ponerte como dice Jordi, a través de los ojos de alguien más. Claro. Sin el control de que tú puedes postear o no postear. Tú no tienes control. Además, les quiero decir algo. Ni Lucía, ni Joaquina, ni Navile sabían que iban a ser portada. Lo sospechaban. Sí, sospechabas, pero no sabíamos. Pero no sabían. Y entonces, para mí, escribirles unos días antes de que saliera la portada y decirles. Te pasaste, te pasaste. Van a ser portada. Y nada más quiero decirles que salen con poca ropa. Bueno, bye. También es algo de lo que nos preguntan. De repente, ¿por qué siempre que es body positive tienen que encuerar? Y es como, a ver. Pues porque si no, no se ve. Si no, no se ve. O sea. Y el mensaje también un poco es lo que hablábamos de estar tan cómodo en tu piel que transmite esa seguridad. Claro. Es muy fácil cuando tienes un luxazo que te cambie la actitud. Lo más fácil. La ropa te cambia la actitud muy fácil. Pero tener poca y que tengas ese cambio de actitud viene desde la aceptación. Y viene desde un tema interno que es lo que queríamos reflejar. Y además, ¿cuál es el peor momento del día cuando no te aceptas? Verte en el espejo encuerado. Claro, obvio. Porque justamente la ropa también la usamos. Por ejemplo, bueno, al menos yo, Navile, yo uso mucho la ropa también como un medio para cubrirme. O sea, como para cubrir a mi cuerpo. O sea, como para sentirme más segura. Para tapar cosas de mi cuerpo que tal vez no me gustan. O que tal vez, digamos, se puedan ver. O sea, puedo hacer que se vean como yo quiero. Y creo que la verdad también es eso. O sea, el hecho del artículo de enero, para mí fue como esto de que no puedo creer que me tomaron estas fotos. Y que aparte yo no tengo control de absolutamente nada. Y que no tengo idea cuál va a salir en la portada. O sea, en la revista, perdón. Y ahora en la portada, o sea, era como no tengo idea cómo salí. O sea, porque las fotos no crean que las vemos. O sea, las están tomando y sí podemos como que medio mitotear tantito en la computadora. Pero no teníamos ni idea de cómo habían salido las fotos en específico. No, y eso a la hora de editar es como bien padre porque dices, o sea, yo las estaba viendo atrás de la fotógrafa, ¿no? Las estoy viendo cómo posan, cómo se sienten guapas, cómo se ven guapas. Pero siempre que me voy de una portada, digo, bueno, espero que lo que yo vi suceda, ya sabes, me voy. Y sí, normalmente sucede, también ya llevo muchísimos años en esta industria y mi equipo es muy pro. Y cuando vi las fotos, dije, me quedé, mis ojos se quedaron cortos. Es que véanse, qué bárbaros. Además, tengo que decirles algo. Esta portada no está retocada. Nada. O sea, hay un pequeño retoque, pero porque era, es en ti, de hecho, pero es nada más para que... Que no se vea tanta marca. Que no sé, es que se veía... Casi el pezón. Ajá, se veía casi el pezón, yo les dije. Pero ni se veía ni no se veía. Y entonces eso sí se nos hizo como, no, espérate. Ajá. Y lo difuminamos tampoco. Sí, porque yo también sí se ve, o sea, se ve la sombrita, justo. Se ve leve ahí, ¿no? Ajá, sí. Pero ese es el único retoque que tiene esta portada. Sí, porque hasta se ve de que la marca del traje de baño. Ajá, de como del bra o del traje de baño. Sí, viste que como, y que se dobló tantito la media y eso está ahí. O sea, eso era parte importante de esta portada. Está muy increíble. Y creo que Jordi y yo llevamos muchos meses y luego cuando yo lo platicé con todo el equipo, les dije, ¿qué les parece ser una portada body positive? Y todo el mundo tuvo una reacción bien, o sea, lo dije en un chat en el que estamos los editores. Y entonces hubo una reacción padre porque todos se emocionaron. Ok. Yo tenía una idea, pero también les dije, no quiero que se parezca esto que es un horror que ya he visto en algunas portadas. Quiero que sea una portada como poderosa, tal, tal, tal. Pero la emoción de todos, porque aunque pareciera que todos nosotros hacemos la portada casi, la revista con los ojos cerrados, todos hemos tenido un tema con nuestros cuerpos. ¡Claro! Hasta la más flaca del equipo. Y más trabajando en temas, en estos temas, o sea, está cabrón. Todos hemos tenido un tema con eso. Y entonces todos nos sentíamos súper orgullosos de decir, ¡ay, qué padre! Y eso es muy cierto. O sea, lo decía Clau al inicio, el tratar de trabajar en moda y decir de pronto con los estereotipos de antes. Yo no me reconozco. A mí me pasaba también. Yo veía a la gente que trabajaba en la moda y por muchas situaciones corporales, de cualquier cosa, yo decía, no me reconozco como las personas que trabajan en moda en México. Ni en el mundo. Ni en el mundo. No es si lo voy a lograr, pero voy a trabajar duro por hacerlo. Y con esta portada nos pasó como equipo que todos hemos tenido temas con el cuerpo y de repente verlo nos emocionó mucho. Fue como de qué padre que podamos tener este cambio porque, sí, no es que nos queramos colgar una medalla, pero el conocer nosotros la industria desde hace tantos años, ser las personas que desde niños comprábamos revistas, ver que el producto que estamos haciendo pueda marcar un cambio, es padrísimo. Y se vale decir, me siento orgulloso de lo que estamos haciendo. Claro, y además, sí, no somos los primeros en poner diversidad de cuerpos en nuestra portada, no. Pero yo creo que el match de este trabajo de tener a tres mujerones en portada que hablan de diversidad corporal, para mí es un gran logro porque para ustedes es un gran logro. Sí, no, 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 o sea, neta, ustedes no tienen idea, o sea, para mí fue como, o sea, no lo puedo creer, o sea, literal, eso es lo único que digo, de que neta no lo puedo creer, también es algo que justo, y siento que esto es importante que cuando mencionaste lo de que las tres tenemos cuerpos súper diferentes, por ejemplo, Lucía, que Lucía es muchísimo más chica, Lucía tiene un cuerpo chico, de hecho, es muy chiquita. Es petite. Es petite. Y flaquita, sí. Súper flaquita, ajá, entonces creo que aquí también es importante saber, y creo que ahorita ya todo el mundo lo decimos, pero que el body positive no se trata de los cuerpos grandes solamente, o sea, las personas delgadas, chaparritas, altas, lo que sea, todas sufren de diferentes trips con el cuerpo. Creo que es algo también que nos ha inculcado desde siempre y que es muy difícil a veces romper con todos estos estereotipos que se nos han inculcado, como dije yo, o sea, para mí romper el estereotipo que yo era de las que decía que las morras que tomaban fotos en calzones, muy mal, y era, y neta, yo me di cuenta ya en mi trabajo de amor propio, en mi trabajo de aceptación y de todo, me di cuenta que eso era solamente yo hablando desde mi inseguridad y desde también hasta mi envidia, por decirlo de alguna manera, que yo no me atrevía a hacer lo que esas personas, o sea, que esas morras hacían, específicamente mujeres. Claro. Y otra cosa que creo que es muy importante lo que dijeron Jordi y tú, no se trata de un cuerpo grande, se trata de todos los cuerpos. Exacto. Que eso para mí era lo más importante reflejar en esta portada. ¿Cuál es tu experiencia allá afuera? Hay muchísimos comentarios positivos, hay algunos, varios comentarios negativos, pero ¿cuál es tu experiencia de verte con...? A ver, es mi primer portada en la vida, ¿eh? En la vida, en la vida. Y aparte fue, no, no sé, qué gran portada, ¿sabes? Sí, la verdad es que yo, hay un mensaje que yo siempre comunico y que en mi camino de aceptación, la verdad es que yo empecé como a trabajar en el amor propio y demás, porque yo me empecé a dar cuenta que las personas me percibían como algo que yo no me percibía. O sea, las personas me decían, mis seguidores y demás me decían como, yo quiero tener tu seguridad, ojalá a mí no me importara como a ti no te importa. Y yo de que, güey, ¿cómo te explico que no salgo porque no me gusta como se me ve la ropa? Entonces dije, güey, ojalá me pudieran vivir como me ven esas personas. Y empecé a trabajar en todo mi camino. Entonces, la verdad es que viendo los mensajes, o sea, cómo la gente se emociona, o sea, a mí me impacta demasiado cómo las personas se emocionan y se identifican como si fueran mi familia y que no me conocen, no saben quién soy, no saben en realidad todo lo que hay en mi cabeza. Y para mí es algo muy fuerte. O sea, aparte ya he tenido como tres comentarios de que en la calle, de personas que me dicen que tú eres la de la revista. Y yo, ¿qué? ¿De qué me hablas? Sí, está muy cabrón. Eso qué top. Sí, está muy cabrón porque aparte lo que me encanta es que no es una portada y se alivia bonita en la portada, que obviamente sí. Pero es una portada que tiene un mensaje muy fuerte y muy cabrón detrás y que está moviendo a muchas, especialmente mujeres, pero a muchas personas allá afuera. Güey, no sales bonita, sales... Diva. ¡Diva, diosa! ¡Diva, hermosa! ¿Qué te pasa? Y además, bueno, ayer estaba platicando sobre los comentarios positivos de esta portada. ¡Qué bárbaro! ¿No te dan ganas de llorar? No, obvio me dan ganas de llorar. No, no solo me dan ganas de llorar. Lloré. Sí, exacto. Lloramos, lloramos. Perdóname, pero lloré. No se queda con las ganas. Sí, no lloramos. No me quedé con las ganas. Pero te digo que se siente bien bonito que niñas de 16 años... Y señoras. Señoras de 60 decían, ¡qué bárbaro! Yo me siento orgullosa, orgullosa, orgullose de que existe una portada así en nuestro país. Se siente cool. Y que sea en una revista de moda, se siente más cool. Claro, y que sea parte de una revista... Lo que yo siempre digo también, porque ya ves, hablando de los comentarios malos, que la gente siempre... siempre van a encontrar comentarios malos, ¿no? Y las personas siempre quieren como a las industrias, especialmente a las industrias, marcas o lo que sea, siempre dicen como, ¡ay, te estás colgando de tal! Y para mí la verdad es que lo he pensado mucho también, porque yo participando en diferentes campañas con diferentes marcas y demás que agarran temas de bodipósito y feminismo o demás, creo que, a ver, para que haya un cambio grande en el mundo, la verdad, o sea, en todos los pensamientos, estas industrias grandes son las que tienes que empezar el cambio para que las personas lo empiecen a visibilizar. O sea, si él no hace una portada así, las otras portadas tampoco... O sea, las otras revistas, las otras industrias no se van a dar cuenta de que esto... O sea, que el cambio está pasando y que es lo que viene y lo que tienen que empezar a hacer también. Entonces, creo que hay que verlo también como algo de que estamos tomando la batuta de algo que muchas veces no se hace o que simplemente se dice, pero en realidad no se lleva a cabo como se llevó a cabo en esta vez. Claro, y entiendo el sentimiento anticorporativo y a veces nos ven como eso, como una corporación, pero somos personas reales haciendo esto, con todo el sentimiento que involucramos nuestras vivencias personales, el cambio que queremos ver cada que hacemos un número. Entonces, lo hacemos con corazón y desde un lugar muy honesto. Y yo lo que quería decir sobre todo cuando empezó el hate en redes, yo acepto el error que nosotros cometimos. Yo lo acepto y les digo, gracias por ponernoslo en la cara y tienen razón. Lo que no se vale es criticar a estas tres personas que están ahí en esa portada, exponiéndose al 100% y diciendo, este es mi cuerpo, este soy yo, contando desde el fondo, desde las dolencias más profundas, lo que sí ha significado tener este cuerpo. O sea, claro, y el camino que hemos recorrido para permitirnos estar ahí. O sea, bueno, al menos para mí, neta, yo jamás en la vida me hubiera sentido que capable of, o sea, neta no. Y es que yo lo pienso, yo me atrevería a salir así, Nel. Ya sí, ya sí, ya lo podemos empoderar, Clau. No, no, o sea, yo estoy muy orgullosa de ustedes. Gracias. Y me siento profundamente agradecida que hayan querido ser nuestra portada y que hayan, no, es que además no saben la vibra en el shoot. Es que eran unas risas, es que eran, lo pueden ver en el video. Sí, y todo el mundo se echaba porras entre sí. Exacto, creo que esto también es súper importante, o sea, el sentirte cómodo, o sea, el hecho de que justamente cuando nos dijeron de que, ah, bueno, jalan una foto sin bra, ah, bueno, súper sí, ni siquiera nos metimos al baño, no fue nada, o sea, fue así como, ah, sí, poténse. Ahí nos quitamos todo. Comper. Y además había algo bien bonito, me acuerdo que Lucía estaba sentada en su foto individual, y Navi le, qué perra le grita a la escena. Y entonces yo, te lo juro, me emocioné, dije, es que sí, están muy chidas. Y yo he tenido, o sea, justo no te conocí en persona hasta el día de la portada. Es cierto, no nos conocíamos. Pero nos conocíamos, como que nos empezamos a seguir y así, cuando saliste en enero en nuestro especial. Y yo soy, bueno, me encanta verte en redes así. Con Joaquina, un día me senté junto a ella en una cena y la amé con todo mi corazón. Y dije, esta vieja tiene que estar en él un día y decir algo de su cuerpo. Y a Lucía, que nunca me he sentado a convivir con ella, pero una vez vino un podcast y tal, que la entrevistamos cuando estaba en otra serie. Y de verdad es que, digo, qué poder tiene de la palabra. O sea, cada vez que Lucía habla sobre cualquier tema, tiene poder su palabra. Y escribe de guau. Tenemos una columna, hizo una columna en colaboración con nosotros para digital, en donde habla sobre el matrimonio, el amor y los estereotipos. Me encanta. Y guau, es que a mí me encanta la manera en la que piensa, la manera en la que se expresa y lo que transmite. Sí, la manera en la que piensa creo que es lo más cabrón de Lucía. Todas las personas en esta portada, las tres, son personas hermosas. Sí. Y quiero decir algo más. Estamos conscientes que la diversidad corporal abarca muchísimo. Claro. De repente nos preguntaban como de, pero qué pasó con las personas con discapacidad. En octubre tuvimos un especial de personas con discapacidad en septiembre. Nos preguntaban por muchos temas que sí abarcamos. En esta portada no se ven reflejados porque específicamente estábamos abordando una arista de la diversidad corporal. Claro. Pero tenemos nosotros el compromiso de ya empezamos en este camino y no vamos a pararnos. Claro. O sea, los números que vienen van a ser así. Se vienen con todo. Se vienen con todo. Y creo que hay una parte que no hemos dicho, pero ¿por qué es importante ver la diversidad corporal en general y la representación corporal? Las marcas de moda se tardaron muchos años en hacerlo. Sí. Pero también se han dado cuenta que al tener en un espectacular diversidad corporal, diversidad en general, pero también corporal, hace que la gente entre a la tienda. Porque si tú ves a pura Kate Mosses en el espectacular de la tienda, te intimida. Claro, obviamente. Es como, por ejemplo, yo siempre he dicho, y me da mucha risa, pero tengo como este, cuando digo, cuando llegas a un lugar que notas que te sientes como medio raro y incómodo, siempre digo que es como entrar a una tienda de lujo. Porque, bueno, a mí, a mí, a mí me dan mucho trip esas tiendas. O sea, a mí no me gusta porque me siento bien incómoda. Entonces, creo que es exactamente lo mismo. O sea, siento como que me están viendo o van a creer o me están criticando. Entonces, la verdad es que sí, el hecho de ver la representación y darle visibilidad a los diferentes cuerpos y diferentes formas y todo, obviamente te da como esta inseguridad de voy a entrar. A ver, en esta década, la moda ya no tiene que ser aspiracional. Exacto. Tiene que ser identificable. Justo. Claro. Y tiene partes de aspiracionalidad en ciertas cosas. O sea, porque para mí ver esta portada me genera esa aspiración a tener este poder en la mirada, esta aspiración a sentirme tan cómoda con mi cuerpo como ustedes se sienten. Y esta aspiración de puedo salir aquí. Exacto. Exacto. Justo, puedo salir. Para mí lo más cabrón, y siento que específicamente yo lo veo así conmigo, es como, güey, soy una mortal más. O sea, soy una, no he dicho así como güey, soy una plebe más que está en el mundo hablando de temas que son importantes o temas que ella cree que son importantes y con su opinión cree que puede cambiar al menos a una persona, a una partecita de algo que alguien piensa, ¿no? Y para mí esto es, es como, güey, todo el mundo podemos hacerlo. Tú también puedes, así como yo, que neta soy una mortal, todo el mundo podemos hacerlo. Exacto. Y hay una cosa que Jordi y yo hemos hablado. El daño que la moda le hizo a las ganas de querer ponerte la ropa es bien dura. Sí. Es un daño histórico porque el corset que a las mujeres les hacía una mini cinturititita en la época victoriana y que estabas incómoda. Y te destrozaba la columna. Te destrozaba la columna. O, por ejemplo, esta flacura extrema, ¿no? En los huesos que hacía que la gente se enfermara por tener esos cuerpos. Y que aparte siento que no existe, o sea, hasta las mismas modelos dentro de la industria también sufren de eso bien cabrón. Claro, porque hay modelos que siempre han sido, pues, no sé, más corpulentas, me refiero porque son más altas, porque más espaldonas, con más busto, lo que sea. Y era muy duro que ni siquiera podían aspirar a caminar en una pasarela. Cuando Karl Lagerfeld dijo que él no vestiría a Adele por borda, es de las cosas más horrendas. Qué duro. Ese señor se cayó en mi corazón cuando dijo eso. Claro, era un genio tal, y él vivió ese mismo fat shame hacia sí mismo. Y yo digo, ok, hoy no estamos ahí. Hoy estamos en un momento en que vemos en marcas de lujo, en marcas democráticas, accesibles, gente con distintos cuerpos. Qué chido, ¿no? Sí, no, 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 es lo mejor del mundo, porque, por ejemplo, hasta el otro, justamente ayer, ayer en la entrevista que tuvimos del aire libre era, ¿verdad? Ahí justamente hablábamos como de estos trips, de que si alguna vez nos había pasado que llegábamos a un shoot o que llegábamos a algo y que no nos quedaba la ropa, o que te sentías como de que, y claro, o sea, obviamente siempre, o sea, a mí me pasa, y eso le digo, es que es algo muy cabrón, porque yo siempre tengo que cargar con algo en mi mochila. Cuando veo un shoot es de que, bueno, voy a abrir unos jeans, una blusa o algo, porque probablemente no va a haber algo que me quede. Y eso es algo que lo seguimos, o sea, lo seguimos viendo. Entonces, el hecho de saber que no está mal tampoco, no está mal que no te quede la ropa que tiene, pues ve a otra tienda. Lo mismo que digo yo, no está mal. O sea, el hecho de que X tienda no tenga tallas para ti no quiere decir que tu talla esté mal, quiere decir que ellos están mal y tú puedes ir a comprar ropa a otra tienda. Totalmente. Me encanta ese mensaje, justamente. Está padrísimo ese mensaje. Y quiero decirles, quiero, esto es una pregunta difícil. Siempre decimos nuestro favorito al final de este podcast. Ya se va a acabar este podcast. Ok, ok, ok. Y vamos a decir nuestro favorito. Pero la parte favorita de su cuerpo, Jordi, Claudia y Nabil le vamos a decir. Ok. No puede ser nada de su cara. Tiene que ser de su cuello para abajo. Ok, sí, qué trampa, qué trampa. Ok. Qué difícil. Mis ojos, no. Sí, mi sonrisa. Yo diría que... Quiero de su cuerpo, de su cuello para abajo. Ok. ¿Quién va a empezar tú? Venga. Yo. Venga. Mi parte favorita, mis piernas. Tardé mucho en aceptarlas. Las odiaba. Odiaba mis piernas porque son muy flacas. O sea, yo tengo las extremidades muy flacas y mi torso no es delgado. Entonces, tardé mucho en aceptarlas porque yo pensaba que eran muy flacas y que no iban como en proporción con mi cuerpo y las odiaba. Y luego me empecé a dar cuenta que todo el mundo me decía como, güey, ojalá tuviera tus piernas. No manches tus piernas larguísimas. Amo tus piernas kilométricas. Y yo, ¿qué? Entonces, les empecé a agarrar muchísimo amor y creo que mis piernas son lo que más me gusta. ¿Tú, George? Yo creo... Bueno, es que no va a sonar la novedad. Porque ya saben que me encanta usar escotes. Sí, amo. Me gusta mi pecho, pero justamente crecí con toda la, ya sabes, secundaria y prepa con todos molestándome de, tienes mambu, tienes mambu, que llegaban a pellizcarte. Sí, a todo, a todo. Sí, sí, sí. Es que además los... Y entonces yo decía, es que qué pena, no me quería quitar la playera nunca. Y ahora se la vi descotado. Sí, sí. Me encanta. Eso está súper chingón. Eso habla mucho del trabajo que hemos hecho. A ver, Claudia. Híjole, estoy casi que quiere decir mi suya. No, pero yo creo que, yo creo que mis brazos, o sea, hubo una época que no me gustaba, que amaba mis brazos y después no me gustaba nada. Y ahora últimamente he vuelto a agarrarle cariño a mis brazos. Sí, mis brazos. Sí. Clau tiene una estructura perfecta para lucir tank tops. Siempre, siempre se ve hot en tank tops. Me encanta, me encanta, me encanta. Y ahorita trae un tank top, entonces sí le gustan sus brazos. Oigan, pues, gracias, eres lo máximo, te amamos. Mil gracias, Mavile. No, gracias a ustedes por invitarme, de verdad, qué honor. Qué honor tenerte aquí. Y esto fue Hablemos de Moda, el podcast, y nos escuchamos el próximo martes. Bye. Adiós. Bye. Hablemos de Moda, un podcast de Grupo Expansier.